Si no fuera ilegal, no sería uno un pirata, y consiguiente de ser gratis, de ser libre, la información debe poder llegar a quien la necesite, proyectos bonitos, de tecnologías abiertas, que le enseñan a la gente a hacer las cosas, le proporcionan las herramientas necesarias para que arranquen a hacer las cosas, y no tiene por qué la gente crear barreras, al revés, hay que romper las barreras, hay que dejar que la gente construya, y para que la gente construya hay que dejarlos construir, es una pendejada estar uno cerrando puertas y poniendo candados y poniendo cosas, cuando en realidad lo que hay es que abrir las cosas, dejar que la gente entre donde quiera y coja lo que quiera, y construya, construya, entre una comunidad es más fácil, entonces hay que fomentar colaboraciones, hay que fomentar que la gente trabaje y se una y comparta y no decir esto es mío y esto es suyo, y más bien esto es de todos y hagamos, hagamos entre todos cosas y arreglemos este país. Yo digo no, esa ley, es mi opinión. Gracias. Gracias.